Son las 2 y van las 3 1 El gobierno mexicano estimó este miércoles que anualmente mueren entre 15.000 y 18.000 personas por influenza y con la finalidad de revertir esta situación, exhortó a la población a vacunarse para prevenir complicaciones. Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, dijo en rueda de prensa que durante la campaña de vacunación nacional se aplicaran 32.4 millones de dosis a grupos vulnerables. Indicó que del 1 al 3% de quienes se infectan por influenza pueden padecer la forma grave de la enfermedad, mientras que hasta el 1% de quienes la padecen pueden necesitar hospitalización y derivar en la muerte. 2 En México hay 47 millones de trabajadores activos de los cuales menos del 4% gana más de 15.429 pesos al mes, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. De acuerdo a esta encuesta, este es el nivel de ingreso de los mexicanos. 4 de 100 trabajadores ganan 15.429 pesos mensuales. 67 de 100 trabajadores ganan entre 3.080 y 15.429 pesos mensuales. 29 de 100 trabajadores ganan entre 0 y 3.080 pesos mensuales, mientras que 77 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos. En el caso de las mujeres, 45 de cada 100 están en esta situación. 3. El décimo tribunal colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México revocó la última suspensión definitiva que impedía la construcción del nuevo aeropuerto en la base aérea de Santa Lucía. La resolución fue velada por los dos magistrados y el secretario en funciones del magistrado que evaluaron el caso, con lo cual el gobierno federal estaría en condiciones de iniciar las obras de la nueva terminal aérea. El juez ordenó notificar la decisión de negar los recursos legales, pero no explicó el motivo de las resoluciones y en uno de esos dos juicios todavía estaba pendiente una audiencia que se aplazó por petición del quejoso.